Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos, estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, para hablar sobre nuestra santa iglesia católica, conocer testimonios de conversión, música, noticias, pues realmente, como yo siempre digo, me emociono cada vez que me siento acá con ustedes a compartir, a conocer un testimonio más, porque por supuesto que como siempre digo, pues esto es una ventana que el señor me regaló, pero yo soy uno más de esta bonita comunidad, que por cierto, ayer llegamos a 250 mil suscriptores, una gran bendición, y yo cada vez que comparto pues algún nuevo testimonio, salgo pues evangelizado como cada uno de ustedes, por eso me emociona sentarme acá y compartir un nuevo testimonio, ok, como ven ya nuestra invitada la tenemos conectada, ahorita se las voy a presentar, porque tiene un testimonio impresionante, de hecho pues vamos a mostrar fotos, videos, donde pues el señor le ha permitido en su infinita misericordia pues mostrarse a través de milagros eucarísticos, así que va a estar completamente hermosa esta transmisión, así espero que sea, ok, recuerden que también para empezar deben darle las tres acciones para que este video pueda llegar a más personas, darle like, compartir y comentar de qué lugar te estás conectando, ok, porque eso mueve al algoritmo a que le muestre este video a más personas, tantos incrédulos, tantos protestantes que no creen, por supuesto, en la presencia real de Cristo en la eucaristía, incluso católicos que tampoco ya creen en Cristo eucarístico, o sea, lo hacen como un mero símbolo y una tradición, pero realmente no saben lo que están recibiendo, así que por favor se los pido de corazón, ayúdenme a compartir este video para que llegue a más personas, mientras ustedes están comentando de qué lugar se están conectando, mientras le están dando like también al video, quiero invitarlos a que se suscriban a la Escuela Apologética Católica de Azzam, es una escuela que está aprobada por cinco obispos, vas a tener la oportunidad de formarte 24-7 desde la comunidad de tu casa, desde tu computador, tablet o celular y debes hacerlo en www.defiendetufe.com, además también puedes conseguir una cantidad de libros que te van a ayudar a formarte en la fe, porque si no te puede pasar lo que me pasó a mí, que católico, ignorante, futuro protestante, porque no me formaba, no leía, no iba a seminarios, no tenía libros, y pues en www.defiendetufe.com puedes conseguir libros, por ejemplo, como este, cómo ser un cristiano con coraje, cómo ser un cristiano con coraje, 30 consejos bíblicos, este es un libro muy muy hermoso, y los puedes conseguir en www.defiendetufe.com. Ahora sí, les voy a presentar a nuestra querida hermana mexicana, residiendo en Texas, Estados Unidos, ¿cómo estás Cecilia? Bienvenida. Gracias, muy bien, bendiciones, gracias por invitarme a tu canal. No, no, para mí es un gusto, una bendición que pues vayas a compartir tu testimonio acá, que el señor puso en tu corazón, pues para que tantas personas crean en él, para que tantas personas vuelvan a él, ¿ok? Así que de verdad que súper agradecido de que pues hayas aceptado la invitación. ¿Te parece Cecilia, antes de comenzar, si hago unos saluditos a las personas que se están conectando? Sí, claro que sí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos a saludar por acá a Juana Heredia, nos saluda desde República Dominicana, también nos saluda Noemí López, también por acá Guadalupe Mejía, también nos saluda desde Estados Unidos, Sandro Morillo nos saluda desde Ecuador, oramos mucho por Ecuador porque pues están teniendo bastantes problemas ahorita, Paola nos saluda desde Chile, por acá Gladys Noemí nos saluda desde Argentina, por acá nos saluda Laura Tizal, dice hola bonita noche, tendrás un testimonio de cristiano o a católico, ¿no? Pues aquí vamos a conocer un testimonio de católicos, de cristianos, porque los católicos somos los verdaderos cristianos, a veces nos confundimos en eso que pensamos que los hermanos separados son cristianos son cristianos y nosotros católicos somos cristianos porque somos la iglesia que fundó nuestro señor Jesucristo, ok? Así que pues vamos a empezar por acá, Milagro nos saluda desde Arizona y Paula Díaz desde Nueva York, ahorita lo vamos a saludar a todos. Cecilia, yo la primera pregunta pues antes ya de entrar a hablar pues ya del testimonio, de lo que ocurrió, de cómo fue que experimentante es por primera vez, porque tengo entendido que te ha sucedido ya en varias oportunidades, bendito sea el señor, estas manifestaciones en la sagrada eucaristía, pero me gustaría preguntarte si siempre fue así, o sea, siempre fuiste una persona de fe, una persona devoto, una persona que entre entregada a la iglesia, ¿cómo fue tu crianza en la fe? ¿te inculcaron la fe, o cómo, cómo sucedió pues tu cercanía con el señor? Bueno, bueno Miguel, conocí a Dios por medio de mi madre cuando era pequeña, ella era una persona de mucha oración, persona realmente este, este, entregada, ¿verdad? O sea, de oración, de grupos de oración, de, de misa, este, de rosario diario y este, pero fíjate que algo muy, muy raro, yo siendo la única mujer, bueno, mi primera familia, papá, mamá y dos hermanos que ya están en la presencia de Dios, mi madre también, ya está en la presencia de Dios, y este, pues ella, tú haces cuando, cuando estás pequeño, ¿verdad? O sea, haces lo que te inculcan tus padres, ¿verdad? Mi mamá también me llevaba a, con Jesús Eucaristía, o sea, ante el santísimo, yo no sabía qué era, pero más sin embargo, iba porque me llevaba a mi mamá, y fíjate que, que cosas bien raras, o sea, mi mamá siempre llegaba, se postraba, y ella me decía, hija, bueno, estaba chiquita, póstrate, entonces yo me postraba, y siendo pequeña, yo le preguntaba, pero, dice, porque allá está Jesús, o sea, me señalaba, yo no sabía, o sea, lo que le llamábamos la custodia, y me decía, en el medio, está Jesús, como, como dice aquí, ¿verdad? En el medio está Jesús, como dice en la foto, pero, y yo buscando ese Jesús, yo decía, mami, ¿y dónde está Jesús? Me decía, en el solecito, o sea, como está la custodia, ahí en el medio está Jesús, y yo siempre buscando a Jesús, pues, un hombre, ¿verdad? Pues, era una niña. Claro. Y yo decía, pues, pues, ¿dónde está Jesús? O sea, no, nunca. Mi vida fue así, de pequeña, conocí a Dios, ella me llevó preparándome para mis, los sacramentos, aquí quiero hacer una pequeña pausita. Sí. Mi madre era, ahora sí, 100% católica, ¿verdad? O sea, entregada. Pero mi papá no. Cuando ellos se casaron, se casaron por la iglesia católica. En aquellos años, Miguel, mi papá conocía al sacerdote, porque jugaba fútbol con él. Y, o sea, él nunca le mintió. Le dijo, padre, me quiero casar con ella, o sea, con mi novia, ¿verdad? Y dijo, ¿usted cree que nos puedan casar? Y el padre dijo que sí. Por eso, ahora que estoy grande, he entendido muchas cosas, ¿verdad? Que yo siempre, la, toda la enseñanza fue por medio de mi mamá, y no de mi, de mi papá, ¿verdad? O sea, claro, nos acompañaba a la misa, pero así como de esas misas de domingo, ¿verdad? Sí, por tradición. Ándale, o sea, no así. En cambio, mi mamá no, o sea, ella sí siempre, o sea, en todo, o sea, en las misas, en las devociones, en todo, o sea. Y fui creciendo en esa enseñanza, o sea, me preparé todos los que son los sacramentos, pero, tú sabes, cuando entra uno a la universidad, allá en México, ahora a la escuela y todo, nunca dejé de ir a la misa, pero como que mi vida se empezó a ser un poco vacía, o sea, como que ya no buscaba tanto a Jesús, o sea, a Dios en la misa. Sí iba, o sea, nunca dejé de ir a misa. Iba también al Santísimo, pero algo pasó como que se empezó a llenar de cosas del mundo, cosas mundanas. O sea, cuando te empiezas a juntar jóvenes que ya, que te vas a la fiesta, o sea, y este, cosas así, ¿verdad? Que te van alejando de Dios. Había algo también en mi vida, conforme fui creciendo, siendo la única mujer, mi mamá, y eso siempre me lo he preguntado, pero ya, después lo entendí de muchos años, ¿verdad? Mi madre rezaba el rosario, pero nunca me dijo, yo siendo la única mujer, nunca me dijo, a ver, hija, vente, te voy a enseñar a rezar el rosario, ¿verdad? O vamos a rezar el rosario juntas. Pero bueno, me dejaba el mejor ejemplo, como la madre Teresa de Calcuta. Yo la veía todos los días, es como si no te importa lo que estés haciendo, ¿verdad? Yo la veía, que ella rezaba el rosario. Entonces, este, pues así como que mi vida, como a la edad de los, entre 18, 19, 20, o sea, así como fue muy, muy vacía. Más sin embargo, te repito, Miguel, siempre buscaba la misa, pero ya no con ese amor, o sea, ya no con esa, como cuando vas a la misa, ¿verdad? Y que te entregas al Señor y cosas así. Entonces, este, pues así pasó en ese, estando en esa vida, conozco a mi novio, bueno, mi esposo, hoy en día, y este, y también, o sea, nos hicimos novios, casi como por tres años, duramos de noviazgo, y Miguel, porque las oraciones de una madre son bien, bien poderosas, siempre, siempre. Y no me cabe la menor duda, este, yo, mi madre como que, yo creo que rezaba mucho por mí, como diciendo, ay, esta muchacha no se me vaya a salir de, pues, tú sabes, ¿no? Que se va a ir desbocada por otro lado. Claro. El punto es que, este, conozco a mi esposo, y por las oraciones me caso, y nos casamos por el sacramento del matrimonio. Pero te voy a decir la verdad, o sea, como que sin saberlo, ¿verdad? O sea, como que no lo vas. Por la fiesta. Ándale, no le das la debida importancia que debes de tener, ¿verdad? O sea, nos casamos por el sacramento del santo matrimonio, este, pues, ya vamos a cumplir 32 años, para la gloria de Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y, este, pero, eh, al año de casada, este, mi mamá se enferma, y, pero se enferma así, fue, o sea, fue cuestión así bien rápido. Ella, ella justamente tenía, como mi edad, tenía como 53 años, este, y se le complica como su riñón y cosas por el estilo, y su enfermedad dura como dos meses, o sea, fue un lapso bien rápido. Entonces, ella, cada vez más enferma y todo, pero ella siempre con el rosario en la mano, y, bueno, enferma, pues, estuvo en el hospital, básicamente, los últimos dos meses de su vida, y no podía ir a la misa. Entonces, este, siempre, eh, yo la miraba, ¿verdad? La cuidábamos y todo. Pero, Miguel, este, haz de cuenta que el día que ella, bueno, cuando Dios la llama, pasa algo en mi vida. Fíjate, yo, enojada, bueno, yo tomo el rosario de mi mamá. Sabía, sabía, obviamente, ¿verdad? Las oraciones principales, el Ave María, el Padre Nuestro, pero, este, yo no, pues, uno es, a veces hace cosas, yo digo, ay, Señor, perdóname, después me arrepentí mucho, ¿verdad? Locuras. Yo estaba enojada porque mi madre de la tierra me estaba dejando. Entonces, cuando ella estaba muriendo, este, haz de cuenta que yo, yo tomo el rosario, y antes de, de que ella estaba muriendo, en su agonía, ella desde la mañana, como, no sé, como las 10 de la mañana, tenía los levantados, los brazos así como levantados hacia arriba. Entonces, tú dices, bueno, pues, un ratito, pero, pero, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana, y ella clamaba algo, y ella le decía, ya, madre, ya, madre. Entonces, tú piensas, le está hablando a mi abuelita, que ya había fallecido hace varios años, ya había pasado a la casa del Señor. Pero, yo así como que yo digo, pues, tanto, o sea, tanto tiempo con los brazos, hasta que esa noche, cuando estaba uno de mis hermanos, estábamos en el cuarto con mi mamá, tomo el rosario de mi mamá, y le digo a mi hermano, vamos a rezar el rosario. O sea, yo creo que fue algo de, de nuestra Madre Santísima. Te digo, no sabía cómo se llevaba un rosario, pero sí sabía las oraciones principales. Entonces, este, empiezo a, a rezar el rosario, junto con mi hermano, y en el momento que terminamos el rosario, empieza el proceso de muerte de mi madre. Eh, haz de cuenta que, desde los, como sus pies, empieza a subir así como una nubecita, muy, muy, como, no sé, algo muy transparente. Pero, 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 lo, 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 lo veían. Sí, yo lo estaba mirando. Guau. Cuando, haz de cuenta, cuando llega a esta parte de aquí, ella hace esto, o sea, tenía las manos arriba, y hace, ya, madre, y, y, y expira, ¿verdad? Guau. Entonces, cuando ella estaba haciendo esto, yo le grito, imagínate, pues, que insolente de mi parte, ¿verdad? O sea, yo le grité a nuestra madre santísima, o sea, yo le dije, no, o sea, no, o sea, no me vas a dejar huérfana, o sea, ahora tú te vas a encargar, y tú vas a ser mi madre, y tú te, o sea, me vas a cuidar. O sea, pues, tú sabes, Miguel, ante el dolor, ¿verdad? Claro, claro. Que estás pasando por ese sufrimiento tan fuerte, entonces, llorando, ¿verdad? Y yo con el rosario que no lo soltaba, o sea, yo dije, no, tú te vas a encargar de mí. Y yo ya, te repito, ya tenía un año de casada, y ya había nacido uno de mis niños, estaba pequeño, pero, o sea, había muchas cosas, como te digo, como esos tres años que andaba en las cosas de la vida, y así, algo me faltaba, algo. Entonces, bueno, este, ¿qué pasa? Pues, ya empiezo yo la vida de casada, con mi esposo tuvimos, bueno, tengo tres hijas actualmente, tuve dos hijos, y los dos ya están en el cielo. El primero no llegó a nacer, bueno, fíjate, bueno, es algo, otra historia, ¿verdad? Pero mi hijo, el que partió a la casa del padre, fue hace como, como dos años. Él tenía 29 años, y este, bueno, pero fue una cosa increíble. También son cosas así muy fuertes, pero muy bellas. O sea, yo te puedo decir, ay, señor, yo le preguntaba al señor, ¿dónde está? ¿Dónde está mi hijo, verdad? Pero Miguel, cuando te empiezo a contestar, y no solamente por personas laicas, verdad, que te amas, sino que el señor te empieza como a decir, mira, cree, te voy a mandar a mis hijos, y me empieza a mandar sacerdotes, y que te dicen, oye, mujer, reacciona. Mira, yo quisiera estar donde está tu hijo en estos momentos. O sea, como, o sea, tú te quedas, señor, Dios mío, perdóname, verdad, o sea, por dudar de dónde está mi hijo, ¿verdad? Y bueno, es otra historia, no te quiero sacar así del tema. No, no, pero no te preocupes, como yo te dije, pues acá no hay límite de tiempo, y pues cuando llegue el momento de tu testimonio, y quieras, pues, hablar de lo que, pues, experimentaste y viviste con tu hijo, pues, que esté en la paz del señor, pues, lo puedes contar sin problema. Gracias. Bueno, pues, entonces, este, pues, en esa vida, a ver, ya, ya, este, nacen mis hijos. Para esto, en 1999, en el 99, nos mudamos a este país. Se supone que no nos veníamos por un ratito. Ese, no, mi esposo, voy un año, unos meses, y me regreso, ¿verdad? Pero siempre todo en oración, siempre, todos lo hacemos en oración. Y, este, bueno, yo, en esa, que, así como que yo estaba ya en México, y mi esposo ya estaba aquí, y él ya estaba trabajando, y, este, y un día me dice, oye, ¿por qué no te vienes? Y, pues, yo, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y, pues, cosas, ¿verdad? Tú sabes, del mundo, ¿verdad? Pero, el caso es que el Señor nos acomoda todo, me vengo aquí, y empiezo a trabajar en unas tiendas departamentales. Y, este, pero, al mismo tiempo, como que, desde, como te repito, desde que mi madre muere, o se va a la casa del padre, yo empiezo a rezar el rosario. Pero, yo, lo empiezo a rezar todos los días. O sea, como, madre, pues, o sea, cuando yo me sentía así, sola, pues, todo, bueno, me sentía sola, ¿verdad? Porque ya no tenía a mi mamá de la tierra. Y, cuando yo rezaba el rosario, sentía la presencia de nuestra Madre Santísima, así como bien fuerte. Y, como que ella, como que, síguele adelante. O sea, como que, no te quedes nada más en el rosario. Empiezo a buscar a mi hijo. O sea, como que, ella, verdaderamente, me empezó a guiar por el camino, obviamente, ¿verdad? Pues, siempre yo he dicho, siempre están conectados. Nuestra Madre Santísima, ¿qué te dice? Haz lo que mi hijo te dice, ¿verdad? Y nuestro Señor, haz lo que nuestra madre. O sea, están siempre conectados. Así es. Entonces, este, pues, empiezo a buscar, este, como esa sed de buscar más de Dios. Empiezo a buscar en los grupos. Me empiezo a involucrar, así en diferentes tipos de grupos. Cristo Ronaldo de su parrón, quizás, diferentes, ¿verdad? Este, me meto como lectora. Yo quería, dije, bueno, quiero participar, quiero aprender, ¿verdad? O sea, me empiezo a involucrar mucho en las cosas de nuestra Santa Iglesia. Y, este, entonces, usted, pero, Miguel, yo no quería hacerlo sola, sino que quería hacerlo junto con mis niñas, mi esposo. Entonces, en ese camino, me registro, bueno, nos registramos como familia, en el Santísimo, que es adoración perpetua. Entonces, pues, pero, fíjate, yo me registro como haciendo un poquito de sacrificio, porque en ese tiempo todavía trabajaba. Y mi horario, pues, era muy temprano, a veces entraba a las 4, 5 de la mañana, pero un poco pesado. Pero yo me registré un viernes en la noche y me llevaba a mis niños, que todavía estaban pequeños. Y, bueno, los niños son los mejores psicólogos, ¿verdad? Siempre les asaba, les estaba, les tenía que hacer una poquita de trampita, ¿verdad? Para, primero los llevaba a cenar. Y luego, ¿qué hacía? Este, me los llevaba al Santísimo, les compraba Biblias para niños, ¿verdad? Y yo tenía cuadernitos de cosas de Dios, para que ellos también, pero yo siempre que llegaba, me postraba. Y yo no les tenía que decir nada, ellos también se postraban. Y ya, este, nos sentábamos a ver atrás, había como una pared de vidrio, pues, para respetar, ¿verdad? Era la gente que estaba en silencio y, y ya en ese tiempo mi niña, bueno, la que tiene, pues, mi niña más chiquita, ¿verdad? Que tiene, este, 17 años, pero en ese tiempo tenía como 3 añitos, 4 años. Y yo la sentaba al lado, al lado mío, para que no estuviera brincando y no estuviera interrumpiendo. Y ellos, este, pues, ahí se quedaban, o sea, y se ponían a platicar con Jesús y, y. Claro, ellos estaban pequeños, se dormían y a mí me quedaba muy lejos, o sea, de donde yo vivo, a donde iba. Me registré justamente en la noche, como te digo, sacrificio, penitencia, un poquito, para desdolarme, ofrecérselo a Dios. Y, y aparte, este, en la mañana me levantaba muy temprano, o sea, que esos días yo dormía muy poco. Pero el Señor siempre te compensa todo, ¿verdad? Cuando lo haces con amor y por amor a Él, ¿verdad? Entonces, este, pues, eh, fue una etapa muy bonita. Y también mi esposo, pues, me preguntaba, oye, pues, ¿a dónde vas tan, tan lejos, verdad? Y luego en la noche, y luego con los niños, o sea, como que, y yo le decía, mira, es un lugar bien bonito, ven, te invito. Y así como que yo creo que al principio, sí, pero no, o sea, después Él vio, y pues el Señor lo fue llamando también a Él, ¿verdad? Como diciendo, ay, dice, no, dice, estoy enamorado, dice, no pienses mal de mí, dice, pero estoy enamorado de un hombre. O sea, obviamente, ¿verdad? De Jesús que lo estaba atrayendo, ¿verdad? Y nuestra Madre Santísima. Entonces, así, así fuimos creciendo y, bueno, y fuimos aprendiendo en los grupos, etcétera, etcétera. Y, este, en el, bueno, eso fue en el 2009, cuando nos registramos ante Jesús Eucaristía. Y, pues, fueron creciendo ellos y, la verdad, Miguel, cuando a un niño lo enseñas desde pequeño, tú ves los frutos. Hoy lo veo en mis hijas, que yo no tengo que decirles, oye, pues, ve a la misa, ¿verdad? Porque, si les pones el ejemplo, ellas hacen lo correcto, ¿verdad? Y, y, en fin, entonces, este, pues, así fuimos creciendo y vamos a la misa. Pero, fíjate, Miguel, que aquí algo, algo que, que, que pasaba. Bueno, cuando yo era pequeña, mi mamá, y siempre trae las enseñanzas, bueno, yo traía las enseñanzas de mi madre, porque así me lo transmitió. Pero, un día, me pone las manos y me dice, mira, nuestras manos no están consagradas. Obviamente, me lo dice de otra manera, ¿verdad? Para que yo lo pudiera entender. Pero, lo que sí se me quedó bien grabado es que me dijo, nosotros no podemos tocar a Jesús Eucaristía, solamente un sacerdote. Entonces, pues, yo no lo entendí, ¿verdad? Pero, o sea, yo crecí con esa enseñanza y siempre que lo tomamos, preparándonos, ¿verdad? Como debe de ser, preparándote y, aparte, hincada. Y, este, aquí en la actualidad, pues, o sea, de verdad, pues, la gente, no estoy criticándonos, no, de ninguna manera. Pero, pues, lo toman en la mano, etcétera, etcétera, porque también eso me han preguntado mucho. Digo, mira, Dios conoce tu corazón, ¿verdad? Lo importante es que lo tomes y Él mira tu corazón, ¿verdad? Pero, repito, yo traía esa enseñanza, o sea, por parte de mi madre. Entonces, este, pues, así yo enseñé a mi niña, así, mi esposo y siempre, o sea, hincados de rodillas, con mucha reverencia, porque sabemos a quién estamos tomando, a Jesús Eucaristía. Entonces, este, y así fueron creciendo y aquí, este, pues, bueno, hasta que llegamos al 2016, ¿verdad? Íbamos a la misa, ya buscábamos la misa ya con más frecuencia y, este, así, este, no te voy a decir que todos los días, ¿verdad? Pero ya, como que nuestra madre, no te quedes nada más con la misa del domingo, ¿verdad? Búscala, o sea, busca más días. Y es lo que siempre hago, ¿verdad? Invitar, o sea, si vas un domingo, pues, ve un lunes, o sea, ve un martes y ya vas dos, ve, o sea, trata, ¿verdad? Me gusta mucho esa palabra, trata todos los días. El Señor no se va a enojar, pero sí le vas a alegrar su corazón, ¿verdad? Entonces, este, bueno, pues, un día estando, ya me salto hasta ese día, en el 2016, o sea, fueron pasando los años, estando en una misa de un domingo, pues, estábamos, este, normal, ¿verdad? Todos, siempre mi esposo, luego yo, mis niñas, mi hijo. Bueno, disculpa que te interrumpa en este momento, Cecilia, porque si ya vamos a entrar, pues, al momento ya de tu testimonio o de esa primera vez que, pues, el Señor te permitió vivir esta, pues, extraordinario milagro que, pues, muy pocos han tenido este privilegio. Pues, quiero aprovechar, porque, pues, es la parte donde, pues, Cecilia nos va a comentar, pues, esta parte hermosa de su testimonio para que nos ayuden a compartir el video. O sea, para que en este momento todos los que estén conectados le den like, comenten y compartan, ¿ok? De hecho, todavía no le hemos dado la bienvenida a Cecilia, ya casi media hora que tenemos hablando. Vamos a escribir todos en los comentarios, Dios te bendiga, Cecilia, gracias por tu testimonio. Dios te bendiga, Cecilia, gracias por tu testimonio. Ahora sí, podamos continuar con este hermoso testimonio. Y cuando me digas, Cecilia, pues, puedo compartir alguna de las fotografías que me mandaste. Bueno, sí, yo, este, otra te digo. Ok. Entonces, este, bueno, pues, estando en una misa normal, ¿verdad?, de un domingo, eso fue en el 2016. Estábamos en una misa y, este, pasamos, bueno, me salto un poquito, ¿verdad?, a la hora de comulgar. Ok. Igual, como, como siempre, ¿verdad?, pasamos con mucho respeto, perdón. Entonces, este, siempre, pues, nuestra oración personal, mi esposo, o sea, de rodillas, ¿verdad?, y estás en tu oración muy entregada. Y, 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 usando en mi oración personal, eh, siento que se me hace, lo, bueno, lo voy a llamar así, ¿ok?, que se me quiso hacer como un, un bulto en mi boca. Entonces, este, y yo me quedé así como, mmm, al principio, la verdad, yo pensé, dije, me estoy imaginando, ¿verdad?, o sea, que, que algo, o sea, que algo estaba pasando en mi boca, pero yo pensé, no, no es nada, estoy imaginando cosas, ¿verdad? O sea, pero, ¿sabes qué, Miguel?, o sea, así como imaginé y que se hizo como un bulto, así me lo pasé, o sea, nunca se deshizo, así me lo pasé. Ok, y te hago una pregunta, porque es interesante escuchar esto. ¿Era la hostia, eh, solamente la hostia, o era la hostia mojada en vino? O sea, porque a veces lo dan con las dos especias, y otra vez, normalmente lo hacen, eh, solo la, la, la hostia consagrada. ¿Era solo la hostia? Sí, en esa ocasión, en el dos mil dieciséis, era sola, solamente la hostia. Ok. Tal, la, Jesús, ¿verdad?, que tú sabes que está todo, el cuerpo, alma, divinidad. Entonces, este, se terminó la misa, ¿verdad?, bueno, cada quien hace su oración, etcétera, se terminó la misa, etcétera, incluso nos quedamos un poquito en oración, y cuando ya salimos de la misa, yo le comparto a mi esposo, y me dice, o sea, él sí me, sí me creyó totalmente, ¿verdad? Dicen, pero así quedó. Pero en ese momento, tú no pensaste nada, pues, místico, sobrenatural, nada, sino como algo, pues, que extraño que te sucedió. Déjame hacer nada más una pequeña pausita bien chiquitita, Miguel. Ok. Así bien chiquitito. Unos años atrás, un día, yo estaba haciendo unas cosas de contabilidad, porque a veces, antes, hace muchos años, le ayudaba a mi esposito, y como que, ay, me cansé, y no sé por qué me metí a un video sobre los milagros eucarísticos, obviamente, reconocidos por nuestra Santa Iglesia Católica. Sí. Unos, unos milagros, wow, a mí me, me impactaron mucho, o sea, bien, wow, o sea, dije, wow, señor, que aquí estás tú. No, pero solamente en mi pensamiento, bueno, yo pensé, dije, ay, no, señor, bueno, de aquí que vaya a Europa, pues, saldrá cuando es tan fácil, de moneda. Y dije, uy, no, señor, dije, bueno, dije, algún día, dije, cuando tú lo permitas. Pero fue nada más un solo pensamiento. Y ahora sí me vuelvo. Ok, al momento. Al momento. Salimos de la misa y todo, le comparto a mi esposo. Y así quedó, o sea, nada más dijo, mmm, dijo, wow. Pero ya, o sea, nos olvidamos del tema, ¿verdad? Igual. Entonces, este, Miguel, pasan tres domingos, pero no fueron, este, seguidos, sino que así, uno no, uno sí, uno no, uno sí, así. El segundo domingo que pasa, yo me quedé como, bueno, la verdad sí, me sorprendió bastante. Porque dije, Dios mío, o sea, otra vez, o sea, como que, pues, tú dices, una vez, me estoy imaginando, ¿verdad? O sea, dos veces, como que, señor, tengo mucha imaginación, yo tengo mucha imaginación para que lo sienta aquí. Y le vuelvo. Disculpa que te pregunte, porque, Salah, me imagino la gente quiere saber que, o no lo llegabas a distinguir al momento. O sea, porque obviamente, pues, la hostia es, es pequeña, es delgadita, y se transformaba, como dices tú, en un bulto. ¿Qué consistencia tenía en ese momento? O pues, no, no lo, todavía no lo, no lo lograbas definir. Bueno, fíjate que, que yo iba sintiendo, así como tú lo acabas de mencionar, o sea, está delgadita, ¿verdad? Y obviamente, conforme te lo pones aquí en la lengua, ¿verdad? Porque así lo recibía, de rodillas y en la lengua, se te, bueno, no sé cuál sea la palabra correcta, se te deshace, ¿verdad? Se te va deshaciendo, va pasando por tu cuerpo, por tu sangre. Pero, a mí no se me deshacía, sino que, al contrario, entre más se me quedaba, como que más iba creciendo, y sentía, porque sí es una de las preguntas que me han hecho mucho los sacerdotes, le digo, siento como, es como una carnita, Miguel, así bien suave. O sea, obviamente, no lo toco, yo no me lo puedo mirar, pero si alguien me toma una foto en mi lengua, o sea, se ve la carne, o sea, cuando yo lo veo en la foto, yo me quedo así como, madre santa, o sea, este eres tú, eres, es tu hijo, o sea. Entonces, bueno, y esa fue la segunda vez. El tercer domingo, vuelve a pasar, Miguel, o sea, otra vez, en otra misa, ya te repito, no fueron domingos consecutivos, vuelve a pasar. Ah, y bueno, el segundo domingo también le comento a mi esposo. Entonces, este, estando, tenía a Jesús aquí, en mi boca, y estaba en mi oración, así, muy personal e íntima, y yo dije, Señor, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando aquí en mi boca, verdad? Y veo a Jesús, un crucifijo, que está así, como muy cerca del altar, y yo digo, ah, para esto, lo veo, y Miguel, y me acuerdo de las enseñanzas de mi madre, ¿verdad? Que yo no me lo puedo tocar. O sea, haz de cuenta que ahí tuve una lucha bien fuerte, o sea, no, 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 como, quiero verlo, o sea, ¿qué está pasando? Era la pregunta que yo me hacía, pero también la lucha que yo tenía es que no, 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 no me lo puedo sacar, no, no puedo, no puedo. Entonces, como que veo al crucifijo y le digo, Señor, por favor, dame permiso, o sea, como que le pido permiso a él. ¿Y qué hago, Miguel? Fíjate, me lo pongo aquí en mi mano, y volteo con mi esposo, y le digo, mira, y dice, ¡Oh! Dice, este es un milagro eucarístico. Dios santo. Pero en ese momento, o sea, como que nos quedamos así como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, verdad? Y me dice él, no, esto es un regalo de Dios para ti, ¿verdad? O sea, vuélvetelo a poner en tu boca, ¿verdad? Con mucho cuidado, y es lo que hice, o sea, me lo vuelvo a poner en mi boca, con mucho cuidado, que no queda ninguna partícula, ¿verdad? Porque yo sé que cualquier cosita es, hay partícula de Jesús, y es lo que hago. Bueno, Miguel, en ese tiempo, este, como te repito, estaba así en diferentes grupos, y un día estábamos compartiendo de que, bueno, ¿qué te ha pasado a ti esta semana, etcétera, etcétera? Y yo lo compartí en un grupo, ¿verdad? Entonces, este, ay, la verdad, yo me, bueno, me arrepentí mucho, porque, bueno, una amiguita, me dijo, ¡Ay, no, no te lo debiste haber sacado! Este, eres un hereje, esto, lo otro, o sea, yo me sentí muy mal. Te estaban atacando. Sí, yo me sentí mal, la verdad, me sentí mal, como que, y aunado con la enseñanza que ya traía, dije, Dios mío, dije, perdóname, Señor, perdóname, o sea, no debí de haberte sacado, ¿qué hago? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues, en oración, y pidiéndole al Santísimo, y me iba y me postraba, Señor, por favor, ponme un sacerdote, donde le tengo que platicar exactamente todo y cuál había sucedido, ¿para qué, verdad? Pues, para que me diera un consejo, para que me regañara, para lo que sea, y así estuve por, no sé, 15, 20, algo así, pasaron varios días, me pone el Señor con un sacerdote, pero antes de ir con el sacerdote, con el Padre, voy con Jesús, Eucaristía, y pues, casi siempre está expuesto, y está bien solo, yo llegué, me postré, la verdad, empecé a llorar, me, yo estaba, este, pidiéndole perdón, perdón, porque dije, Señor, no te debería haber sacado, perdóname, y yo le decía al Señor, lo que sea, lo que me vaya a decir el Padre, incluso si me va a regañar, te lo pido por, por mis pecados, por mi purificación, tú sabes que siempre tenemos que pedirle perdón a Dios, por, por cualquier pensamiento, ya lo estamos ofendiendo, entonces, este, salgo de ahí con Jesús, Eucaristía, me voy con el Padre, empiezo a platicarle todo, todo así, tal y cual había sucedido, no podía omitir nada, por supuesto, y, y ya cuando ya terminó todo lo que había sucedido, el Padre, me acuerdo que se me quedaba mirando, tenía unos ojos muy bellos, azul, profundo, y yo dije, ay Dios, yo dije, ahora sí, ya viene la regañada, ¿verdad? ¿Qué me va a decir el Padre? Ay Dios, yo decía, la verdad, sí, yo tenía mucho miedo, ¿verdad? Pues más bien dije, pero yo ya se lo había ofrecido al Señor, y este, y yo le decía, yo ya le había pedido perdón, ¿verdad? Pero tenía que decírselo al Padre, y el Padre se me quedaba mirando, y me dice, y dice, no, ah, porque ya después de que, este, yo le dije, Padre, pues esto pasó, y así, y lo otro, y, y dice, y dije, pues yo no sé qué sea, y dice, ¿sabes qué es lo que te pasó? Y yo, no, Padre, no, no sé qué sea, y dice, esto es un milagro eucarístico, pero, o sea, yo, como que en mi ignorancia yo dije, ay, Padre, dije, eso le sucede a cualquier persona, ahí sé cuando me dijo el Padre, dijo, no, niña, yo creo como que me vio muy, o no, niña, dijo, no, dijo, eso no le sucede a cualquier persona, y yo nomás dije, bueno, la verdad, yo empecé a llorar, ¿verdad? como dije, ay, no, pero aquí también pasó algo, ¿verdad? Ya después de que, o sea, el Padre no me dijo, será porque también ya era un Padre muy mayor, ¿verdad? Entonces, no me dio así una dirección que, busca esto, haz esto, haz lo otro, o sea, no, nada. ¿Sólo te dijo eso y ya? Sí, dijo, no, no te preocupes, no pasa nada, lleva tu vida normal, etcétera, etcétera, y así. Sí, obviamente, yo me salgo tranquila, en paz, pero ¿qué hago? Vuelvo otra vez con Jesús, Eucaristía, estaba expuesto en el Santísimo, entonces, me postro, me pongo a llorar, le doy gracias porque el Padre no me había regañado, pero yo le hago una promesa a Dios, y yo le digo, Señor, pero ¿sabes qué? No más. Eso fue la palabra, dije, no más. Dije, suceda lo que suceda, pase lo que pase, yo ya no te voy a sacar de mis labios, de mi boca, no más. Entonces, aquí viene una muy buena pregunta. Estábamos en el 2016, más o menos como entre abril y mayo, no puedo, o sea, no sé por qué razón esa fecha no la puedo recordar, y si me han preguntado muchos sacerdotes, digo, Padre, perdóneme, pero no puedo recordar exactamente la fecha, sé que era entre abril y mayo, me acuerdo de los meses, pero no me puedo acordar exactamente de las fechas. Entonces, este, el punto es que, pues, le hago esa promesa al Señor de no volverme a sacar a Jesús a Eucaristía, sucediera lo que sucediera, y pasa 2016, el resto del 2016, 2017, 2018, pero ¿qué pasa? O sea, Jesús se sigue haciendo cada vez más y más, y eso era lo que me asustaba. O sea, bueno, no me asustaba así del todo, pero como que yo, Señor, ¿qué está pasando, verdad? Porque yo me daba cuenta que a veces sucedía como, como por decir, ya para esto, ya buscábamos la misa así casi todos los días. Entonces, pasaba por decir, toda una semana completa, lo un día no, un día sí, un día no, un día sí. Pero al principio pasaba, pues, en la, en la parroquia, verdad, en la que nos queda más cerca, donde aquí vivo, y luego me empecé a dar cuenta que ya no sucedía solamente en una, sino que empezaba a suceder en la casa del Padre, o sea, bueno, donde viven los sacerdotes, así donde nos invitaban a las misas, o sea, empezaba a suceder. Y, y, ay, bueno, Miguel, como dice el dicho, verdad, pues, calladita, me veo más bonita, verdad, yo solamente callada, solamente al que se lo enseñaba era, pues, a mi esposo, a mis niñas, verdad, mis niñas, ellas saben totalmente, verdad, como, ay, mami, ¿qué nos estará enseñando el Señor? Bueno, en ese lapso de 2016, 2017, o sea, como te repito, pasaban así, a veces bien seguido, y luego de repente a veces por decir, 15 días, no, y luego como que de repente otra vez, y luego, o sea, así como que, pues, es el Señor cuando, si Dios quiere, verdad, pero también empezaban a pasar otras cosas, como, por ejemplo, este, un día estábamos en oración, aquí en familia, como te repito, mis niños, desde pequeños, pues, ellos empezaron a conocer de Dios, y un día, este, eh, estando en una oración, a, yo, el Señor, me enseña como, una visión, bueno, no sé cómo llamarle, pero, me enseña algo en mi mente, y yo lo veo bien claro, donde va primero, al, al, o sea, enfrente va nuestra Madre Santísima, como dirigiendo una peregrinación, y luego de nuestra Madre, van muchos santos, muchísimos santos, y luego de todos los santos, va la Madre Teresa de Calcuta, se me quedó bien grabada, porque, pues, ya ves como la Madre, de verdad, bien chiquita, y va caminando así, la veo que va caminando, y luego después de la Madre Teresa, o sea, va como que todo el pueblo, todo, toda la gente, pero todos van con su rosario, y yo dije, qué raro, dije, la Madre Teresa de Calcuta, yo dije, qué raro, a los pocos días, este, era una amiguita que quiero mucho verdad, ya estaba en oración, yo no lo sabía, y todas estas cosas sucedían, estando ante Jesús, Eucaristía, y me dice, este, sabes qué, este, tengo un regalo, bueno, yo en ese tiempo estaba cumpliendo mis 50 años, verdad, bueno, bendito sea Dios, verdad, entonces, este, yo dije, un regalo, dijo, sí, y, 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 a mí se me hizo raro, dice, Dios me lo ha puesto, que te lo tengo que dar, dice, solamente se lo he dado, a una persona, dice, pero tú eres esa segunda persona, y yo me quedé así, y digo, ay, qué, digo, me da una pequeña bolsita, verdad, y dice, ábrelo, y mira, Miguel, puedo enseñarlo, es una reliquia, de la Madre Teresa de Calcuta, es pelito, de la Madre Teresa de Calcuta, wow, entonces, este, no sé si se puede apreciar bien, pero, está muy finito, muy, muy, muy finito, bueno, ella, este, conoció a la Madre Teresa de Calcuta, y tiene una historia también muy, muy bella, entonces. Bueno, si quiere, la, 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 la invitamos luego también a que cuente esa, su testimonio, sería, sería bonito. Claro que sí, claro que sí, y, de hecho, ella tiene también un sacerdote, y, bueno, la Madre, la Madre Teresa, que es la que nos acompaña siempre, es la que nos dice, sigue, obviamente, con nuestra Madre Santísima, verdad, este, como diciendo, tienes que seguir caminando, o sea, así como lo hice yo, Bueno, entonces, este, en ese lapso, en esos tres años, pasa, pasan esas cosas, de verdad, pasan muchas cosas, pero, llegamos hasta el 2019, y yo siempre pasaba ahí, y, bien, callada, y todo, etcétera, etcétera. Entonces, el día 19 de enero del 2019, justamente, un año antes de la, del pandemia y todo eso, que se viniera fuerte, fuimos a una misa, y al otro día, el domingo íbamos a salir fuera, a una misión. Entonces, este, mi esposo me dice, oye, tenemos que buscar una celebración en la misa en la tarde, porque no sabemos si, y, bueno, el lugar donde íbamos no sabíamos los horarios de la misa, así, todo eso. Entonces, este, yo me quedé así, ya, Dios, Dios conoce todo, ¿verdad? Todos los pensamientos, yo siempre he dicho eso. O sea, yo le dije a mi esposo, ¿otra misa? Así como que dije, ay, sí, verdad, perdón, Señor, porque es para, pues para, no sabemos si íbamos a encontrar uno el domingo. Entonces, este, nos vamos a la misa, parece que, bueno, no parece, el Señor está acomodando todo. Llegamos, ya estaba saturado, el estacionamiento, todo, todo. Fue una misa en inglés, este, un horario cuando está todo bien lleno. Para esto, mis hijas estaban en otra misa, ¿verdad? Ellas se fueron las tres. Entonces, este, nos fuimos, hasta, el Señor, hasta parece que nos separó el asiento en mero enfrente. Y quedamos así bien, o sea, estaba la banca llena, estaba mi esposo al final, luego estaba yo y toda la gente. Pero estábamos así juntos, ¿verdad? Bueno, me salto hasta la hora de, pues, de la comunión. Pasamos todos a comulgar. O sea, como siempre, ¿verdad? O sea, yo la verdad es que yo, al principio, pues, sí, me arreglaba un poquito, ¿verdad? Mi carita, pero ya después ya no, porque, o sea, donde el Señor se hacía la carne y empezaba a llorar y siempre con mi cara digo, Señor, digo, perdóname, digo, a lo mejor soy muy pecadora. Digo, bueno, sí soy pecadora, ¿verdad? Pero le digo, pues, este, no entiendo, no sé qué es lo que quieras decir. Entonces, y pues ya nada más iba así, simple, obviamente, como debe, pues, vestida modestamente, ¿verdad? El caso es que pasamos a comulgar, como así, ¿verdad? Todo normal, nuestra oración personal, íntima, o sea, muy profunda. Pero, ¿qué pasa? Ahí, en esa celebración, y cuando estábamos en nuestra oración bien íntima y profunda, estábamos todos así, la gente, ¿verdad? Que ya habíamos pasado a comulgar. Entonces, empiezo una vez, como ya lo sentía muy normal, inmediatamente siento cuando, o sea, cuando se va a hacer, y cuando no, inmediatamente se me deshace mi boca, ¿verdad? Y me lo paso. Entonces, empecé a sentir que se empezó a hacer así como grande, como agrandar, así y agrandar. Y, ¿qué sucede? Cuando yo estoy a punto así de pasármelo, escucho una voz bien clara, pero así bien clara de hombre, pero muy bella, que me dice, mírame. Entonces, como, o sea, estando yo agachada, porque estaba en mi oración, eso hace como que me desconcentro de mi oración. Entonces, levanto mi cabeza y volteo hacia Cristo, o sea, Jesús, ¿verdad? Crucificado. Y primero lo que hago es, primero volteo hacia mi esposo para ver si era el que me había hablado. Pero mi esposo estaba en su oración personal, o sea, no, él estaba así, o sea, tomado así como que no era él. Y la persona que estaba a un lado mío tampoco podía ser él porque no hablaban en español. O sea, yo lo escuché bien, claro, en mi idioma, o sea, en español. Entonces, cuando yo volteo hacia Jesús por segunda vez, o sea, escucho, mírame, mi niña. Así escucho, mírame, mi niña, hijo, la verdad, yo empecé con una lucha muy fuerte porque me acuerdo de lo que estaba yo, lo que le había prometido hace tres años. No, 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 no puedo, no puedo, señor, no puedo, no puedo tocarte, no puedo sacarte de mi boca. No, 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 o sea, por favor, no, o sea, no puedo, no puedo. Pero, o sea, yo estaba en esa lucha. Entonces, por tercera vez, pero así casi bien seguido, escucho, mírame, como, hazlo. Entonces, ¿qué hago? Después de tres años, en el 2016, me lo saco y me lo pongo aquí en mi mano y ¿qué hago? Interrumpo a mi esposo de su oración, o sea, porque le tuve que hacer así como, oye, y mi esposo levanta la cabeza y voltea y mira y como que se queda como, así como que se queda, o sea, como que fue tanto aquí siempre nosotros por respeto, verdad, porque no sabemos si vamos a vivir la última celebración, siempre nuestros teléfonos los dejamos en el carro o así apagados totalmente, verdad, para estar concentrados en lo que estamos viviendo, verdad. Entonces, cuando nos bajamos corriendo, yo mi teléfono lo dejé en el carro, pero mi esposo se lo trajo. Entonces, él dijo, ay, dijo, me traje el teléfono. Yo le dije, bueno, pues apágalo totalmente. Y es lo que hizo, pero fíjate, cuando yo tenía a Jesús, le digo a mi esposo, tómalo una foto. Entonces, el teléfono prende así, rápido, instantáneamente, porque tú sabes que se tarda en prender, aunque sea un poquito. Entonces, le prende, perdón, le toma la foto y ¿qué hago? Así como yo lo tenía en mi mano, me lo vuelvo a poner en mi boca, igual, con mucho cuidado, que no quede ninguna partícula, absolutamente nada. Para esto, me dice mi esposo, ahora sí, consúmelo, pero yo ya estaba escuchando, antes que mi esposo, ahora sí, pero bien claro, ahora sí. Hace cuenta que se prende la foto y yo escuché, ahora sí, tómame, ahora sí, tómame, dos veces. Y mi esposo me dice, ahora sí, consúmelo. Y eso es lo que hago, o sea, me lo vuelvo a poner en mi boca y así me lo pasé. O sea, aquí, bueno, aquí es donde la foto, la que te enseñé, que si gustas enseñarla, yo como quiera aquí la tengo en el cuadro. Ok, sí, vamos a compartirla. Mira, si tú quieres, la puedes mostrar allí y yo luego lo comparto acá en, para que las personas lo puedan ver. ¡Wow! Amén. Esta es la foto, nosotros la agrandamos un poquito, este, para que se pudiera apreciar. Dios santo. Esta es la foto que el Señor nos ha pedido. De esa vez. Sí, de esa vez. Si te fijas muy bien, el segundo domingo, bueno, obviamente fuimos a misa. ¿Ya la puedo quitar? Sí. ¿Tú me dices cuando la quité? Ok. Esa misa, cuando fuimos, el próximo domingo, yo le pregunto, toda la semana yo le estuve preguntando al Señor. Señor, yo, o sea, yo sé que desde ahí está todo, ¿verdad? Cuerpo, alma, divinidad, todo, todo él. Pero yo le preguntaba, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Dile, por favor, ¿qué es esto? Y hasta el domingo, me responde, es mi corazón, mi pequeña, es mi corazón. Dios santo, Dios. Entonces, yo me puse a llorar, la verdad, o sea, como que digo, ¿cómo, Señor? No entiendo. O sea, no sé qué es lo que sucede, no sé qué es lo que está pasando. Pero así, o sea, él decía, es mi corazón. Entonces, bueno, aquí yo mando la foto a mis niñas que justamente estaban con Jesús, Eucaristía. Y una de ellas dijo, mira lo que nos manda mi mami. Bueno, ya son muchachas, ¿verdad? Pero así me dicen de cariño. Y cuando ven la foto, dice, Dios mío, o sea, como que, ¿qué? Y bueno, te la mando así unas amiguitas, ¿verdad? Así más cercanas. Y aquí es donde empieza mi peregrinaje o mi caminar con los sacerdotes, ¿verdad? Y empezamos con uno y luego otro y así sucesivamente. Pero el primer, bueno, uno de los sacerdotes más bien, un jesuita, para esto, mandamos a hacer la foto así, como te la enseñé. Y le llevamos esa foto al padre. Y el padre toma el cuadro y dice, ok, o sea, me empiezo a hacer muchas preguntas, muchísimas, muchas. Así que, ok, dime que lo que haces, que te dedicas a hablar, todo, 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 todo así, ¿verdad? Toda tu vida. Ya para esto yo ya no trabajaba, pero este, yo veo que el padre, o sea, estaba en oración. Y ya le empiezo a platicar, le digo, mire padre, sí, sí, busco la misa diaria, claro, pues no soy así yo de que todos los días a las nueve, no, porque pues a veces me ocupo, pero bendito sea Dios que tenemos muchos horarios a que dejas, o sea, que no hay excusa, ¿verdad? Para no ir a la misa, entonces este, así, o sea, y yo veo como que el padre, se le terminan todas sus preguntas y me, y bueno, yo lo estaba observando, como que le pregunto al señor, ay señor, ¿qué le pregunto a esa señora? Así ya me contestó todo y me dice, este, toma el cuadro y dice, mira, pregúntale a Dios, ¿qué quiere con esta, que te muestre todo el panorama? Pero así lo dijo, con este corazón, ¿qué es lo que quiere? De hecho, desde que, desde que el padre vio la foto, él dijo, este es un corazón. Guau, qué Dios mío. Entonces, o sea, todos los sacerdotes, ¿verdad? Los que han visto, incluso, bueno, el señor permite que vean, este, personas, ¿verdad? Yo no lo veo, algunas cosas sí, otras no, pero por ejemplo, se ve como un bebé dentro del corazón y después en mucha oración, tú sabes que, este, ahorita el pecado más terrible, ¿verdad? Un aborto. Exactamente. Entonces, y es el señor lo que nos pide mucho, ¿verdad? Orar por los bebés y sobre todo, este, pues, tú sabes, tantas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, este, llegamos, así empieza nuestro caminar con un sacerdote y luego con otro, hasta que un día, fíjate aquí algo interesante. Pidiéndole a Dios, yo estaba un día, este, pidiéndole a Dios, este, señor, yo no sé qué quieres hacer con este corazón. Y la verdad estaba un poquito, no molesta, pero como, oye, así como Poncio Pilato, ahora, esto es cosa tuya, ¿verdad? Esto no es cosa mía, o sea, pues, mira, o sea, ¿qué está pasando? No, no entiendo. O sea, yo solamente soy un, soy una hija de Dios, pero digo, esto es algo que, 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 es algo muy fuerte. Y como que yo escuchaba, escuchaba mucho a San Juan, como, ya es tiempo, ya es tiempo, pero definitivamente un día que yo estaba, pues, como te repito, un poquito así como, no molesta, sino como que no entendías. O sea, yo dije, señor, yo no sé, claro, iba al Santísimo, buscaba la misa, el rosario, ¿verdad? Todas las armas que, que ya conocemos. Pero, ¿qué sucede? Este, enojada, le dije, yo no sé qué vas a hacer. Y ese día me salí con mis niñas, híjole, la verdad, el señor, rápido, que contesta. Entonces, no sé por qué me metí a, de esos, a Facebook, no sé, pero me salió algo. La verdad que me impresionó bastante. No quiero leerlo todo, pero me sale donde cuatro, cuatro santas vieron el corazón de nuestro señor Jesús, ¿verdad? Eucarístico. Pero me llama mucho la atención una de ellas, que, híjole, yo me quedo así como, Dios mío, aquí está la respuesta de, bueno, son cuatro. Santa Luz Garda, Santa Matilde de Hackemore, Santa Gertrudes la Grande y, por supuesto, Santa Margarita María Alacoque. Todas reconocidas por nuestra Santa Iglesia, pero una de ellas me llama mucho la atención porque dice, Gertrudes comenzó a recibir visiones celestiales a la edad de 25 años, pero yo todavía, y yo qué tengo que ver con eso, o sea, bueno, yo no soy santa y estoy muy lejos y todos los días tengo que trabajar, como todos, de verdad, todos los días tenemos que trabajar. Pero dice, un día vio tanto a San Juan, evangelista, como a Jesús, que lo veía muy seguido, y le preguntó a Juan, y me llama mucho la atención porque le dice, bien amado del Señor, tú que estos, o sea, él que escuchaba los latidos, imagínate, bellísimo, de nuestro Señor Jesucristo, le pregunta a ella, ¿Por qué nunca hablaste del corazón de Jesús? Entonces, le contesta San Juan, el apóstol, y le dice, y aquí la verdad es que yo me quedé impactada y hasta tiré el teléfono de lo que me dijo a mí, dice, dice, ¿por qué? Y contéstanse, Juan responde, dice, mi misión era escribir del verbo eterno, pero el lenguaje de los maravillosos latidos del sagrado corazón está reservado para los últimos tiempos, para que el mundo gastado por el tiempo, enfriado del amor de Dios, se caliente al oír tales misterios, o sea, y es mal de historia, pero, pero el punto es que me quédese, dije, no, dije, ay, me estás dando la respuesta, pero, pero, volvemos a lo mismo, ahora yo, pero yo que tengo que ver, o sea, ahí me estaba dando el Señor la respuesta, pero, pero bueno, Miguel, todo lo que yo iba escuchando y pidiéndole a Dios, bueno, ok, Señor, pero yo necesito, pues, tú mándame, ¿verdad?, la ayuda, este, los sacerdotes, o que me guíen, o que, porque digo, esto es algo muy serio, o sea, esto no, 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 no es cualquier cosa, eres tú, o sea, es como, es un regalo, yo sé que es un don, ¿verdad?, o como quieras llamarle, este, o sea, yo sé que el Señor da regalos a, 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 como Él quiere y a quien Él quiera, pero, como una de las preguntas, es que sí me han dicho, ¿y por qué tú?, y justamente, fue cuando fuimos, me manda el Señor, un laico comprometido, como que esto primero se empezó a mover en los grupos, en inglés, me manda un laico, donde habla sobre los milagros eucarísticos a través de todos los Estados Unidos, y yo, así en mi oración, bien personal, por favor, Señor, por favor, pues, o sea, bueno, esa es mi oración, verdad, íntima, yo, ¿qué onda, Señor?, yo no sé nada, y así, ¿y tú por qué te preocupas?, yo te voy a mandar a mi hijo, y me mandaba una persona, pero casi siempre, o sea, o sea, bueno, es increíble, como el Señor hace las cosas, un día en la misa, se termina la misa, y me dice una persona, o ya ando buscando a esta persona, y yo dije, ay, Madre Santa, digo, yo no fui, yo no fui, pero ya me empieza a decir, este, no, mira, yo soy esta persona, hablo de los milagros, o sea, o sea, él tiene un ministerio, entonces, esta persona se contacta con otro sacerdote, y ese sacerdote, a su vez, nos contacta con la diócesis, pero se hace una cita, vamos, este, lo exponemos, este, junto con el padre y todo, entonces, este, ya, el, el, el teólogo, sí, muy, muy capacitado, o sea, con mucho conocimiento, entonces, este, si me pregunta, verdad, ya después de hacerme muchísimas preguntas, y este, sí, obviamente, verdad, claro, y yo, este, entiendo, que es algo, tiene que ser algo muy cauteloso, totalmente, y estoy de acuerdo, entonces, me dice, ¿y por qué te está pasando esto a ti? Y yo me quedé así como, yo estaba en oración, pero yo tenía el rosario en mi mano, pidiéndole a mi Madre Santísima, yo dije, Madre, Madre Santa, le dije, pues, por eso estoy aquí, para que él me diga, verdad, o sea, no sé qué me está pasando a mí, y dije, pero en esa oración y todo, le digo, mira, me imagino que tú todos estos libros que tienes aquí los has leído, ¿verdad? Y sí, y sí, me contesta, dijo, sí, y yo, dije, bueno, le digo, pues, tú explícame, le dije, yo soy un ignorante, le dije, lo único que sí te puedo decir, es que cuando voy a la misa y tomo a Jesús Eucaristía, aquí se me hace, no sé, le dije, un bulto, carne, sangre, le dije, es Jesús, le dije, o sea, y luego ya después, este, me dice, bueno, dice, este, ya como que se suaviza un poquito, ¿verdad? Dice, bueno, pues, esto son cosas de Dios, y efectivamente, ¿verdad? Hay que hacer bien las cosas totalmente, y estoy de acuerdo, y ya la diócesis ya nos dice, eso se considera una revelación privada, que, y sí, siempre, siempre tenemos que decir, ¿verdad? Es una revelación privada, que cada quien es libre de creer o no creer, ¿verdad? Y ya, con todo el amor, les compartimos este testimonio, que nos está sucediendo, ¿verdad? Entonces, este, ya salimos de ahí, todo, o sea, para esto, ya varios sacerdotes, me empiezan a dar dirección sobre, mira, escribe todo lo que está, te está sucediendo, este, toma fotos, toma videos, eh, ah, tengo muchísimas, más fotos, o sea, yo sé que nada más te mandé algunas, hay muchas pruebas. Si quieres, si quieres, déjame compartirlas acá, para que la gente la vea, porque, bueno, ahorita vieron el, vieron el cuadro, y, y con eso es espectacular, pero bueno, vamos a, vamos a mostrar algunas acá en vivo, también, eh, pues estoy, estoy desde el celular, vamos a ver si puedo, por acá, compartir el video, vamos a ver, vamos a ver si por acá puedo compartir el video, a ver, es que desde el celular a veces es complicado, pero vamos a hacer el intento de compartir, creo que esta es una foto, vamos a ver si se está viendo, dígame si se está viendo. No, bueno, es una persona, no sé quién sea. A ver, a ver, a ver. No hay ninguna foto de esto. A ver, es que, como estamos acá en vivo, dice que perdí la conexión, ya va, vamos a ver. Ah, de hecho me salí, no me veo. Sí. Me salió ahora. Sí. Ok, ya vamos a intentar nuevamente, vamos a intentar nuevamente, a ver si compartimos el video. A ver, a ver, a ver, a ver, video. Ok, a ver, aquí tengo uno. Ahora, los videos, este, que se han tomado, pues, son. Ahí, ahí, ahí se ve. Sí, ahí sí se mide. Los videos que se han tomado, entonces, en la casa sacerdotal, en diferentes lugares. Wow, o sea, esto lo ha tomado, eh, lo han tomado sacerdotes, estos videos. De hecho, un amigo sacerdote nos invitó a una misa, sí, y este, y él dijo, ¿estás dispuesto a que te graben? Ah, que yo, ese video no lo tengo, porque lo tiene el padre. Entonces, le dije, claro, padre, le digo, lo que Dios quiera. Y, justamente, este amigo sacerdote, este, conoce al obispo de la diócesis de Dallas, porque aquí hay, bueno, dos diócesis, el de Dallas y el de Fort Worth. Entonces, dice, oye, fíjate que el padre, o sea, el obispo, te quiere, quiere hacer como una misa. Y yo le dije, y yo así como que, claro, padre, lo que Dios quiera, ¿verdad? Yo estoy dispuesta, si usted me dice, vente a tal fecha, yo con todo gusto y con todo mi amor, ¿verdad? Y dije, vamos a ponernos en oración. Y después, este, pues, nos invitaron a dar el testimonio de nuestro hijo, junto con mi esposito. Él también tiene un testimonio muy bello. Entonces, este, el, el padre, el sacerdote, me dice, ¿sabes que he estado mucho en oración? Y la verdad es que yo también me puse en oración. Dijo, yo siento que el señor quiere que hables, más que investigarlo y analizarlo. Quiere que hables. Porque como que el señor le mostró algo a él, este, al sacerdote, que estaba en una misa y empezó a enseñar la foto. En, así como, con jóvenes, algo así. Y, este, y, pues, muchos empezaron a, a llorar y a tener una verdadera conversión. Entonces, este, le dije, padre, yo creo que yo siento lo mismo. Se va a analizar, obviamente, cuando Dios lo quiera, ¿verdad? Sí. Pero, por lo pronto, este, las conversiones que hemos visto, hemos visto muchas cosas. El señor nos ha enseñado muchas cosas, incluso sanación, este, física. Ah, pero las, los milagros más increíbles son las verdaderas conversiones de personas que han regresado a nuestra santa iglesia católica. Claro, repito, ahora, pues, el señor hace lo que él quiere. Una vez en una oración, junto con un sacerdote, el padre estaba ocupado, estaba orando. Y, yo estaba, pues, estaba en otro lado, ¿verdad? Esa, con él, pero, en sentido contrario, el padre estaba muy ocupado. Y, se acerca alguien, ¿verdad? Y, me dice, este, por favor, dice, haz la oración a mi esposo. Y, yo, me quedé así, yo, casi, yo, la verdad, casi, no, sí, sí, oro, verdad, claro. Pero, así, como que yo, ay, señor, yo dije, no, para mí, la verdad, un tremendo aprendizaje. Esta persona, cáncer, en la cuarta etapa, se estaba muriendo, el señor. Entonces, en mi humanidad, yo dije, Dios mío, dije, señor, ¿qué vas a hacer? Dije, pues, dije, si este hombre se está muriendo. Empezamos a hacer la oración. Y, yo estaba en silencio. Obviamente, le pido permiso, ¿verdad? Nada más para tocarlo aquí en el hombro. Y, me dije, sí. Y, él estaba mirando a Jesús Eucaristía. Y, y el señor dice, dile que lo voy a sanar. Y, yo, no, 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 no. Y, yo estaba en esa lucha. Dile que lo voy a sanar. Y, yo, no, señor, yo estaba en esa lucha. Por, o sea, por, por el compromiso, sabe, de, de, tú querer, quizás, decirle algo. Y, 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 y no, y no pasara, ¿no? Sí, yo dije, no, dije, señor, no. Es que, imagínate, cuando te dicen, es, tiene cáncer, en la cuarta etapa. Ya, o sea, que ya no, como dicen, ya no había nada más que hacer. O sea, pues, para la gloria de Dios. Y, porque el hombre tenía fe. Ay, no, no, o sea, el señor lo sanó. Dios mío. Yo me quedé así. O sea, como. Wow. Dios mío, o sea, no. A los tres meses, pues, bueno, yo me encuentro, ¿verdad? Con su esposita. Y, la verdad, cuando me dice, este, yo, pues, yo, yo esperaba la peor noticia, ¿verdad? Era como diciendo, no, de que ya, este hombre ya se murió. Así pensé, ¿verdad? No lo dije nada. Pero Dios sabe mis pensamientos. Y me dice, no, dice, mi esposo está, como, lo dijo en inglés, pero dice, ya, no tiene cáncer. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Yo dije, vamos. Y como estaba expuesto Jesús, Eucaristía, dije, vamos a postrarnos ante Jesús, Eucaristía, dije, darle las gracias a Dios. Entonces, este, pues, así han pasado muchas cosas. Te repito, no solamente milagros, este, de sanación, ¿verdad? Físico, sino el milagro, como le digo al Padre. Este, más importante es que personas han regresado, este, en un, no sé, bueno, ya hace, ay, no recuerdo, hace como dos años o tres, dos años, más o menos. Nos invitaron a dar testimonio a Washington y se dio en inglés y en español, porque la mayoría, pues, la gente hablaba inglés. Entonces, este, hay algo que me llamó a mí mucho la atención. El padre, el sacerdote. Aquí voy a platicar un detallito bien rápido. No, tranquila, tienes tiempo y yo creo que la gente, pues, está totalmente enamorada de este testimonio. Y estoy seguro que, pues, lo va a ver miles de personas. Y ahorita te voy a hacer una pregunta precisamente con eso. Oh, claro que sí. Justamente, me dijeron, ¿verdad? El Padre mañana nos va a hacer una celebración, ¿verdad? Eucarística, una misa. Y yo, que sea lo que Dios quiera. Y todo en oración. Pero también el Señor, este, Dios nos pone a veces también como prepárate, ¿verdad? Con un poquito de ayuno, de oración, de penitencia, ¿verdad? No, no, no todo es tan bonito, ¿verdad? O sea, pero los frutos que se ven, eso es para la gloria de Dios. Entonces, este, al otro día, el sacerdote se le hizo un poquito tarde. Entonces, no pudo celebrar la misa. Entonces, este, pero llevaba Jesús a Eucaristía. Entonces, solamente reunió al grupo que estaba organizando el retiro. Y me dicen, vente, Ceci, vente con nosotros. O tú también vas a recibir a Jesús. Y yo estaba, dije, bueno, Señor, yo no sé qué vas a hacer. Pero, pues, el Dios siempre nos sorprende a todos. Entonces, este, esta persona. Con mucho equipo, así bien moderno y todo. Y gente bien preparada. Incluso una persona de ellos, o sea, trabaja para la NASA. Y así, gente bien preparada. Entonces, el Padre llevó Jesús a Eucaristía. Pero eran de los, ¿cómo se llaman? Así, de las más, este, como más chiquititas. Así, bien, bien chiquitas. De las más chiquititas, de la talla. Porque ya es que hay diferentes tallas de Eucaristía. Pero eran las más chiquititas. Pero bueno, no importa. Ahí estaba Jesús a Eucaristía. Porque el Padre ya las llevaba consagradas. O sea, estaba Jesús. Entonces, el Padre empieza a repartirlas. Así, en sus, este, pues en todos los que estaban participando en el retiro. Los que estaban sirviendo. Y pura gente americana, inglés y todo. Entonces, este, al último, pregunta el Padre. Dice, ¿cuántas personas faltan? Y faltábamos nada más como cuatro, cuatro, cinco personas. Y entonces, te repito. Me dieron, o sea, el Padre, o sea, como que dijo, dijo, solamente me queda una. O sea, le quedaba una nada más. Y luego, imagínate, estaba así, pues de la más chiquitita, ¿verdad? Entonces, el sacerdote, ¿qué hizo? Empieza con, con mucho cuidado, la empieza a partir. Entonces, a mí, me tocó, mira, así como un pedacito, así. Bien chiquitito, súper chiquitito. Pero ahí está. Le dije, pero no importa. Ahí está Jesús. Jesús, con que lo reciba, es más que suficiente. Entonces, cuando me lo pone, para esto, yo solamente le dije, por favor, por favor. Dije, es Jesús, Eucaristía. Dame, aunque sea un minuto, para hacer mi operación, mi, mi, ¿cómo se dice? Mi oración personal. O sea, dije, yo sé que aquí está Jesús. Dice, cuando te preocupes, tómate un poquito de tiempo. Entonces, el Padre, donde lo reparte, me tocó así. Así, mira, un pedacito bien chiquitito. Y me lo pone aquí, en mi lengua. Entonces, cuando me lo pone aquí, en mi lengua, yo lo siento, pero no me lo puedo mirar. Entonces, la persona que estaba encargado de las fotos, se empieza a tomar así, muchas fotos. El Padre nunca se me despegó. Porque el testimonio era ese, de la Eucaristía. Y el Padre lo tenía casi aquí, enfrentito, aquí. Y estaba bien custodiada. Y estaba la persona aquí, y otra persona aquí. Entonces, este, para esto, solamente doy un paso, casi como hincada, y sigo hincada. Y empiezo a hacer mi oración personal. Cierro mis ojos. Solamente le doy gracias, Señor, por lo que va a ser. Y hago mi oración. Y yo sé que estaban esperando a que abriera mi boca. Pero en el momento que yo estaba haciendo mi oración, yo empiezo a sentir que se empieza a expander. O sea, se empieza a ser grande. Yo recibo algo así, chiquitito, y se empieza a ser grande. Entonces, para esto, cuando abro mi lengua, mi boca, la persona que estaba aquí a un lado mío, dice, estoy mirando al Espíritu Santo. Y la otra persona, que estaba al otro lado mío, dice, estoy mirando sangre. Te repito, ahora, yo no me lo puedo mirar. Y tomaron muchas fotos. Y el padre estaba de testigo. O sea, eran tres. Y todas las personas que estaban así alrededor mío. Entonces, ¿qué pasa? Ya, bueno, empezamos a dar el testimonio, etcétera, etcétera. Y al último, pasan ese video. Y esas fotos que me tomaron a mí. Ya, la verdad, yo me quedé impactada, ¿verdad? Como, Dios mío. O sea, si yo vi que el padre me dio algo así, bien chiquitito. O sea, es Jesús Eucaristía totalmente. Y dije, entonces, o sea, ¿cómo creció? Lo vi cuando lo recibí. Y cuando ya me tomaron la foto, pero ¿cómo estaba grande? O sea, la gente cuando vio la foto, nomás nos quedó, ¡Oh, my God! Así como. Y, bueno, el padre, ¿verdad? O sea, también dijo algo. Dice, lamentablemente, ¿verdad? El más del 80% católicos. No creen. Católicos, Miguel. Católicos. No creen. No creen. Bueno, mi párroco sí cree. Pero, o sea, él dice que a mí me sucede porque yo no creo. Lo quiero mucho, ¿verdad? O sea, estoy orando por él. Como nos dice el Señor, ¿verdad? Ora mucho por los sacerdotes porque mis sacerdotes no podemos tener a Jesús Eucaristía. No podemos. Imagínate, o sea, sería terrible eso. Entonces, y, bueno, o sea, ha pasado muchas cosas. Hasta me he metido en problemas, pero problemas de Dios, ¿verdad? Ahora, este, hace, cuando, en el 2019 también, un amiguito, que en paz descanse, un muchacho de 25 años, un día vino aquí a mi casa. Yo lo conocí solamente por 30 minutos. ¿Y por qué vino a la casa? Entonces, era amigo de mi hija y lo invitaron porque mi otra hija se estaba graduando. Entonces, ¿qué sucede? Yo tomo el cuadro y le digo, mira, para esto, este muchacho estaba trabajando en su conversión porque apenas estaba como así conociendo más, pues, de nuestra santa iglesia, ¿verdad? Y ya se había confirmado, ya había hecho, ya había pasado por todo el proceso de rica, etcétera, etcétera. Y yo veía que ese muchacho tenía como un sed de Dios, ¿verdad? Cuando él mira la foto, este, dice, oh, no. Ah, para esto, mi hija le explica todo. Dijo, ¿sabes qué es esto? Dijo, oh, dijo, dijo, este es el corazón de Jesús. Y él se fue tan como conmocionado, ¿verdad? Dijo, oh, no, dijo, me tengo que ir a confesar. Entonces, este, el muchacho, pues, bueno, este, así pasó. Pasó como un mes y de repente un día me dice mi hija, mami, dice, fíjate que esta persona, su amigo, ¿verdad? Le había pasado un, pues, no quiero decirle un accidente. Lo encontraron, este, en su casa, se enfermó y murió el muchacho. Le tuvieron que hacer la autopsia porque él trabajaba en el departamento de, pues, de la policía. Entonces, había una regla, ¿verdad? Fueron, lo buscaron, pero no lo encontraron nada. Entonces, cuando él, este, el día que va a la casa del padre, me habla mi hija y me dice, mami, este, le pasó esto. Y yo empiezo así como, ay, así como que me empieza a doler mi corazón. Yo, ay, Dios mío, no sé. Como que yo empecé a sentir el dolor, no sé, de su papá, de su mamá, no lo sé. Pero, aquí viene algo como, ahora sí yo voy a decir cosas raras de Dios. Lo empiezo a escuchar y me decía, señora, por favor, por favor, dígale a mi madre que la amo. Yo no conocía ni siquiera su familia. No era católica. O sea, cosas así como que yo dije, Dios mío, ¿en qué problema me voy a meter? El punto es que se hace una cita, pues, este, el cuerpo le están haciendo la autopsia y todo, ¿verdad? Y mi hija, en una reunión familiar que ellos tuvieron, yo fui, lo voy con mi hija porque yo llevaba un mensaje para la mamá y para el papá. Hasta ahí, yo no conocía nada de la vida de ellos, menos a él, pues, no, solamente lo conocí por 30 minutos. Ese momento. Pero yo lo escuchaba, yo decía, no, Dios mío, dije, ¿qué está pasando? Dije, ahora sí, dije, ahora sí, ya me estoy volviendo loca, ¿verdad? Pero yo lo escuchaba, sí, por favor, por favor. Llego con su familia, obviamente, ¿verdad? Un ambiente de mucha tristeza. Entonces, cuando le digo a mi hija, digo, este, háblale a la mamá y al papá para poder hablar con ellos. Yo solamente quería hablar con el mamá, digo, con la mamá, con el papá, así con su familia nada más. Y con su hija. Y yo, ay, Miguel, pues, entramos a una pequeña oficina, entró la mamá, entró el papá, entró la hermana, entró la abuelita, entró la tía, entró el tío, entraron todos. Y yo así como que, y yo con el cuadro. Entonces, estábamos, empezamos a comentarle, digo, mira, digo, tu hijo vio este corazón. Y esa fue la conversión total de tu hijo. Le dije, y yo solamente vengo a darte un mensaje. Le dije, él te ama mucho. Ella se levanta y al momento que la mamá se levanta, yo me levanto junto con ella. Y, 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 o sea, yo empiezo a llorar junto con ella. Y, y luego le, le doy el mensaje al papá. Ahí fue algo bien increíble. Se levanta la hermana y dice, Dios mío, yo estaba orando que alguien ajeno a la familia, un extraño, viniera y le dijera algo a mi mamá. O sea, como que yo, ay, señor, o sea, aquí estás entrando tú, ¿verdad? Pero yo siempre con el rosario en la mano, ¿verdad? O sea, como yo siempre con el rosario. Y luego habla la tía, dice, yo también estaba orando. Después me entero. Bueno, no eran católicos. Segundo, este, los papás estaban, no sé si divorciando, separando, algo así. Pero como él vivía con el papá, entonces, este, y siempre se quedó como, me imagino yo, como con ese dolor, ¿verdad? Y la mamá pensaba que su hijo estaba como enojado, probablemente con ella. Y por eso él le decía, dije a mi madre que la amo mucho. Cuando ya doy el mensaje, yo le dije, bueno, después los acompañó, acompañé al funeral y todo, ¿verdad? Todo el proceso. Pues aquí es un poquito diferente, ¿verdad? Más largo. Entonces, este, dije, muchas gracias, este, por escucharme y como que el Señor hizo algo ahí. Y claro, también en mí. Pero cuando salgo, me dice uno de las, una de las personas, como que era el tío. Y así como que me para y me dice, quiero hablar contigo. Dice, tuviste que tener mucha valentía para venir a dar este mensaje. Dice, porque yo soy pastor de una congregación, no sé de cuánta gente, dice, para venir a decir esto. Y yo dije, ay, mi madre santa, lo que hay, lo que hay. Y yo dije, en el nombre de Jesús y nuestra madre santísima. Y ya dije, bueno, con permiso, buenas tardes. Y ya, de verdad, me salí. O sea, solamente di el mensaje. Pero, bueno. Un testimonio, un testimonio hermosísimo. O sea, en medio del dolor, pues, la mamá, me imagino que, pues, pudo, pues, luego, estar más tranquila. Porque, pues, se sintió perdonada y amada por su hijo. Exacto. Mira, hay unas, no sé, yo creo que no pudiste conectarte. Pero creo que se pueden ver aquí. Tengo unas fotos. Las que yo las tenía aquí. No sé si se puedan apreciar un poco aquí en el, me tengo que hacer más para acá, ¿verdad? A ver. Ah, que hay una persona que está preguntando que si pueden mostrar la foto nuevamente. Ah, pues sí, claro que sí. Entonces, ¿qué sucede? Nos hemos dado cuenta que la foto que el Señor, nuestro Señor Jesús, quiere. Es esta, Miguel. Es esta. Si te fijas, se ve como si tuviera un bebé adentro del corazón. A ver, déjame, déjame tratar de ubicarla mejor en, en la cámara. No sé si se puede apreciar ahí. O tengo que hacerme un poquito más hacia atrás. Así. Dios santo. Ahora, ¿qué sucede? Estando también en ese retiro, se acerca una doctora y dice, como hace, no recuerdo, dice, hace varios meses me enseñaron esta fotografía. Porque mandamos hacer unas fotografías y, claro, por este, no las bendicen, ¿verdad? Nuestros amigos sacerdotes y nosotros solamente la regalamos, ¿verdad? Siempre les decimos, no la tires, si no la quieres, está bien, pero no la tires, regálasela a alguien que realmente la quiera, ¿verdad? Entonces, este, y esta doctora se acerca a mí y dice, ¿sabes qué? Cuando me enseñaron esta foto, así inmediatamente, dijo, este es un corazón. Y empezó a decir todos los, los, este, ¿cómo se dice? Bueno, yo no sé, medicina, ¿verdad? Sí, sí, me imagino las partes del corazón. Los cortes y todo. Sí. Entonces, este, dijo, cuando yo supe, dijo, de este, dijo, no, dijo, doctora, eso es una eucaristía, dijo, no, no puede ser, dijo, yo tengo que escuchar, o sea, ¿cómo? Dios santo. Ahora, ¿qué sucede? También, este, personas muy preparadas, de verdad, y capacitadas, o sea, químicas, biólogas, así, o sea, bien, bien capacitadas, me han dicho, mira, yo he estudiado cortes bien exactos. Dijo, pero, este es un corte, y te puedo describir, que te puedo ver, que, y me empieza a decir todo, la vena horta, y así. Dios mío. Pues yo me quedo como, como yo, o sea, la verdad, no entiendo, ¿verdad? Ni cosas de medicina, pero lo que sí sé es que, digo, este es el corazón de Jesús, ese es una eucaristía. Ahora, el, los sacerdotes también nos han dicho, muchos, la mayoría de ellos, dice, wow, dice, cada vez que veo este corazón me impresiona, dice, definitivamente el Señor está tocando los corazones, y también de nosotros, ¿verdad? Porque, pues, como un, un sacerdote dijo, lamentablemente muchos sacerdotes, pues, no creen, ¿verdad? Sí, tampoco. O sea, o sea, se nos da el poder, como dijo el Padre, allá en inglés, dijo, se nos da el poder para donde el Señor se hace cuerpo, sangre, alma, divinidad. Pero, este, pero, bueno, o sea, repito, ¿verdad? Cada quien es libre de creer o no creer, nosotros solamente lo compartimos como lo que nos está sucediendo en nuestra vida, como un testimonio y como una revelación privada. Entonces, este, lo más importante es que al principio siempre digo, ¿tú crees que Jesús está vivo? Y todo, sí, digo, mentiroso, verdad, digo, pero yo jugando, verdad, digo, de ninguna manera por ofender, digo, muchas veces, este, no vivimos la misa y lo que estamos recibiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando este? Nunca, nunca sé, como me pregunta el Padre, este, ¿cuándo va a suceder otra vez? Nunca sé, o sea, esto sí es cosa de Dios. Este, puede suceder, no puede suceder, o sea, el Señor sabe. Y también, muchos sacerdotes, es que tu lengua es una patena, otro me dice, es que ese es un regalo que el Señor te está prestando. Hace muchos años, como siempre, ahora, estando ante Jesús, Eucaristía, yo siempre le pedía en mi oración, por favor, Señor, toca mi corazón, conviértelo, y siempre, siempre la misma oración. O sea, porque yo decía, ¿cómo puedo mirar a la persona, amar, especialmente aquella que me está ofendiendo? Entonces, era lo que yo le pedí al Señor, dame un corazón grande como el tuyo, Señor, así como el tuyo. Entonces, estando ante Jesús, Eucaristía, sentí un dolor, pero no, así como, ah, un dolor espiritual, no, sentí un dolor físico. Es cuando te pegas en la rodilla, o te pegas en la cabeza, sentí un dolor en mi corazón. Y yo, ay, así como que dije, ay, Señor, aquí me va a dar un infarto. Dije, pero bueno, si me da, me da enfrente de ti. Sentí como, como si me hubieran abierto mi corazón, no sé, un dolor. Hasta me quedé así como que, ah, como que no, como que por unos minutos no pude, unos instantes más bien, no pude respirar. Entonces, este, me levanté, me fui y me senté y ya como que, ay, ya respiré. Pasaron varios meses y estábamos sirviendo, como te repito, estábamos así en diferentes grupos y estábamos sirviendo en un grupo. Entonces, de repente, así, pues, este, me enfermé y traí un dolor bien fuerte, bien fuerte. Y, y total, voy con el doctor y me dice, no, dice, tú, tú traes piedras en el riñón. Y yo dije, bueno, Señor, se lleva lo que tú quieras, ¿verdad? Bendita enfermedad. Pero me mandó a hacer un, un estudio donde te pasan por, por el, como el tubo, ¿verdad? Entonces, este, cuando me dan resultados, la enfermera, yo le pregunté. Dije, ay, señorita, le dije, ¿qué es lo que tengo? Dijo, ay, no, señora, me va a meter en problemas. Dije, ay, le dije, te prometo que no le voy a decir nada del doctor. Dije, pero, pues, dime un adelantito, ¿verdad? Dijo, bueno, dice, pues, piedras no trae, dice, no trae nada. Y, o sea, y empezó así como a leer todos los órganos, ¿verdad? Que el riñón, el hígado y así. Y, y terminó de leer y luego se me quedaba mirando y dice, señora. Y yo me quedé así como, mmm, dice, tiene problemas en su corazón. Y yo, ay, no, ¿por qué? Dice, porque su corazón está agrandado. Dice, y hasta me dijo, me dijo los centímetros y todo, o sea, dice, no está normal su corazón. Su corazón está agrandado. Y yo me quedé así como yo. ¡Wow! Ay, no, ahí en el momento no se me vino nada a la mente, sino que como días después yo me, es como que se me vino así como yo. Dios mío, señor, dice, tú escuchaste mi corazón. Tú escuchaste de que agrandame, señor, para amar. Y, entonces, este, pues eso es una de las cosas que nos ha sucedido. Pero también, en ese caminar con el Santísimo, como que un día nos quedamos así como, y seguía pasando. O sea, seguía pasando lo de Jesús Eucaristía. Pero todo era como un crecimiento y seguía pasando lo de Jesús Eucaristía. Entonces, nos lleva a mi esposo y a mí, porque como te repito, ahora vamos caminando juntos. Entonces, este, nos lleva a un grupo donde hacen oración de sanación y liberación. Entonces, yo dije, señor, bueno, no debo decir por qué, sino para qué, ¿verdad? ¿Para qué me trajiste aquí? Y dije, ¿quieres que aprenda otra cosa? Bueno, tú lo vas a ir diciendo. Cuando, siempre preparándonos con misa, confesión y todo. Cuando vemos a una hermanita que estaba, pues, básicamente estaba poseída. Porque le ayudaron varios sacerdotes. Y, para la gloria de Dios, ya está liberada. Bendito sea Dios. Y, este, entonces, cuando llegamos, ahí fue dos aprendizajes muy grandes para mí. Una de ellas fue, cuando tomamos a Jesús Eucaristía. Tú sabes que, fíjate, tú estás tomando a Jesús Eucaristía. Y estás en tu oración personal. ¿Qué sucede? Él se va introduciendo en tu cuerpo, en tu sangre, en todo tu ser. Y, y, y te haces un sagrario. O sea, Jesús está en ti. En ti. Pero yo no lo entendía. Y, cuando llegamos, un día antes nos confesamos. Y ese día, en la mañana, acabamos de ir a la misa. Y la persona, nunca nos estuvo mirando. Porque tenía los ojos en blanco. Y Dios sabe, ¿verdad? Que, a mí, lo que a mí me inspiró fue como, mucha ternura. No me dio miedo porque, pues, Dios conoce nuestro corazón. Como yo nomás me preguntaba, pobrecita, ¿qué le está pasando? O sea, como que mucha compasión por esa persona. Entonces, y la persona, como te repito, con los ojos en blanco. Primera lección para mí. Dijo, todos los que estábamos ahí, como nos señaló a todos. Dijo, todos ustedes son unos cristos vivientes. Entonces, ¿entiendes esa palabra? Porque acabábamos de recibir a Jesús, a Eucaristía. Y hasta el demonio reconoce la grandeza del Señor. Señor, entonces, así como que, no. Ahí, la verdad, yo empecé a llorar. Señor, perdóname. ¿Cómo pude llegar tan bajo hasta escuchar a un demonio y poder creerte? O sea, pidiéndole perdón. O sea, la verdad, nada más me empezaron a escurrir las lágrimas. Y segunda lección. Bueno, de todo el aprendizaje que tuvimos ese día. Pero es lo más importante que yo aprendí. Siempre, siempre les he dicho a mis niñas y a todos, por favor, por favor. Pídele a nuestra Madre Santísima que te cura con su santo manto. Y no te vayas sin invitarla a ella. Siempre. Bueno, pues esa vez, este, te repito ahora. Dios conoce nuestros pensamientos. Conoce nuestro corazón. Entonces, la persona, este, laica, el que nos estaba, así, este, transmitiendo ahora sus conocimientos. Dice, pero tóquenlo. Este, o sea, el demonio tiene miedo porque ustedes, este, está Jesús en ustedes. Y todo el mundo se levantó. Pero yo me quedé así como, o sea, como que, ¿qué van a hacer? Y yo estaba mirando. Y cada persona que se levantaba, o sea, cuando tocaban a la persona, decían, o sea, bueno, la persona que estaba, verdad, con ese problema espiritual, decían, no, no me toquense porque me queman. Me queman, me quema, o sea, ella decía, me quema. Y yo no me levantaba. Sino que hasta el último, apenas me iba a levantar. Y apenas hice esto, así como que me iba a levantar así. Y inmediatamente me empezó a gritar. Dijo, no. Pero un grito así como que yo dije, ay Dios mío. Dije, pues, ¿qué pasa? Ahora dijo, no. Dice, tú no. Porque tú vienes con esa. Y yo, Miguel, ¿sabes quién es esa? Mi madre santísima. Cuando tú le invitas a tu vida y tú le dices, madre, vente conmigo, ayúdame a caminar, este, llévame hacia su hijo Jesús. O sea, ella es lo primero que hace. Va contigo y te cuida. Entonces, fue un aprendizaje, o sea, bastante fuerte para mí. Porque a lo mejor yo lo decía nada más de labios, ¿verdad? Pero empecé a llorar. Y no me quedó la menor duda, ¿verdad? Como, mira, dice, lamentablemente lo vas a escuchar de alguien no tan favorable, ¿verdad? De un demonio. Y, bueno, yo lo tomo como aprendizaje, ¿verdad? Entonces. Guau, guau, de verdad que impresionante, pues, todas estas cosas que nos ha estado contando, Cecilia. De verdad que Dios tiene un propósito muy grande con todo esto. De hecho, permítame, antes de hacerte ya la última pregunta que, pues, prácticamente no he hablado porque es que he estado, como todas las personas, escuchando y creyendo aún más. Porque como yo te lo dije, y se lo digo que aquí a las personas en vivo, yo soy muy, muy cauteloso, para no decir incrédulo, porque yo sí creo en los milagros eucarísticos. Creo que Cristo está presente en la Eucaristía. Pero, pues, como la iglesia es tan cautelosa con estos temas, yo también suelo ser un poquito, bueno, bastante cuidadoso. Y por eso te pregunté que si sacerdotes te habían acompañado en todo este proceso. O, mira, pues, que ya han estado inclusive con la diócesis, pues, viendo y estudiando, pues, estos casos. Y, pues, a medida que tú ibas hablando y a medida que tú ibas contando todo, pues, a pesar de que, como bien lo dicen las revelaciones privadas, pues, tenemos, pues, la libre decisión de creer o no creer. Y, pues, con todo lo que tú has contado, pues, el Señor lo ha puesto en mi corazón. Y, pues, sí creo, sí creo, pues, convencido de todo lo que te está sucediendo. Y sé que Dios tiene un propósito muy, muy grande. Y todo y gracias por compartir el testimonio. Antes de hacerte la última pregunta, voy a leer acá unos comentarios de personas que hicieron, pues, algunas donaciones, hicieron algunas preguntas especiales. Les recuerdo que pueden hacer donaciones para acá, pues, nosotros, los creadores de contenido, pues, lo utilizamos para nuestro micrófono, pues, las cositas que utilizamos acá. Así que muchas gracias a Liliana Rodríguez. Y nos dice, contacte a Julio Coronado para que dé su testimonio sobre la Eucaristía y su conversión al catolicismo. De verdad que es hermoso. Pues, querida hermana Liliana, no conozco a Julio Coronado. O sea, si tú lo conoces y o si Julio está viendo este en vivo, me pueden escribir. Acá al final del video, en la parte de información, está mi correo, está mi WhatsApp, está mi Instagram y allí me pueden escribir. Ok, a Julio no lo conozco, pero, pues, si se pueden contactar conmigo, pues, bendito sea para contar acá su testimonio. Muchísimas gracias también a Niurka González por su donación. Y por acá, Corpo Corporativo nos dice, Cecilia, puedes pedir por Marlene Morán, necesita auxilio urgente, por favor. Así que, pues, todas las personas, las personas que están viendo este en vivo y luego lo van a ver en diferido. Y, pues, Cecilia, para que, pues, lo tengas también en tus intenciones, en tu oración a Marlene Morán. Marlene Morán en oración por, pues, la intención de esta persona que quiere que oremos por la hermana Marlene Morán. Te digo algo, Cecilia, yo conozco más o menos los comportamientos de los en vivos, ok, cuando, pues, hasta el momento ya hemos estado más de 600 personas conectadas en vivo, muchas más, porque, pues, unas entran, otras se van, pero en promedio, en este momento somos más de 600 personas. Luego, cuando un en vivo tiene ese promedio, pues, seguramente, si el Señor lo permite, va a llegar a miles y miles de personas, ok. ¿Cuál tú crees que sea, porque como te lo dijo el sacerdote, que la misión era contarlo? Mira cómo lo has contado ya presencialmente, porque te han invitado a retiros. Hoy lo estamos haciendo de manera virtual, donde lo van a ver miles de personas. ¿Por qué tú crees que el Señor te llamó a que estés hoy acá compartiendo este hermoso testimonio que lo van a ver miles de personas? Bueno, yo creo que el Señor nos ama tanto a todos, que Él no solamente viene por mí, viene por ti, viene por todos, por cada alma. Y cada alma, para Él, es un alma invaluable. El Señor nos ama tanto y tanto, que Él no se cansa de buscarnos una y otra vez, una y otra vez. Entonces, pues, solamente digo, Señor, estás vivo totalmente. Totalmente. Yo sé que a mí no me cabe la menor duda, verdad, que está vivo totalmente. Y como siempre lo he dicho, no estoy hablando de un Dios de más de dos mil años. No, no. Es Jesús Eucaristía que está aquí, aquí, en ti, en mí, y en quien lo recibe en su corazón. Qué bonito, qué bonito, de verdad, este testimonio, Cecilia. El Señor siempre se vale de tantas cosas, como yo digo, cuando yo me siento acá, pues yo soy un ser humano como tú, como cualquiera, que a pesar de que, pues, decidimos seguir a Cristo y dejar nuestra vida pasada, pues hay veces que tenemos días donde quizás la fe se quiebra un poco o que, pues, caemos en alguna tentación y nos sentimos luego avergonzados porque sabemos que le hemos fallado a Cristo. Y ahí es que no quieres tener el enemigo. El enemigo nos quiere tener ahí avergonzado y a veces no vamos a la misa o no ahora no oramos o no nos confesamos por la vergüenza de sabernos que le fallamos al Señor. Y obviamente eso me pasa a mí y le pasa a un sacerdote y le pasa a cualquier cristiano. Y cuando yo me siento acá y yo, por ejemplo, escucho un testimonio como el tuyo, eso reaviva mi fe. Me siento renovado y decirle Señor, gracias por este testimonio. Así que de verdad que te doy muchísimas gracias y todas las personas que están acá conectadas, por favor, denle las gracias a Cecilia por compartir este hermoso testimonio. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a tus hijas, a tu esposo, a tu matrimonio. Y sé que, pues, si el Señor, pues, obviamente, si el Señor lo permite y se y se, pues, hagan todas las, pues, los procesos, ¿no? Que estos casos tienen que llevar la iglesia, que hay veces que, que inclusive son procesos de años, ¿no? Procesos de muchos años, pero ojalá que, pues, esto pueda ser aprobado por la iglesia y podamos, pues, estar nuevamente, pues, contando cuando eso ocurra. Pues, ojalá, bendito sea Dios y la Santísima Virgen interceda para que así sea. Todos en el tiempo de Dios, ¿verdad? Amén. Amén y amén. Bueno, de verdad, Cecilia, no sé si tienes alguna última palabra, pues, que decirnos, pues, a todas las personas que estamos acá en vivo, las que luego van a ver este mensaje en diferido. ¿Qué te gustaría decirlo, decirnos como mensaje final? Bueno, Miguel, lo único que sé es que Dios nos está llamando a todos. Dios, aún así como mencionaste hace ratito, si caemos, levántate lo más pronto posible, ¿verdad? Si hay que pedir perdón, pide perdón, porque todos fallamos, ¿verdad? Mientras estemos en esta lucha, todos los días tenemos que trabajar por nuestra santidad. O sea, no es fácil, pero no imposible, con la mano de dos personas bien poderosas. Nuestra Madre Santísima, en medio del Santo Rosario. ¿Cómo puedo estar unida a ella? Con el Rosario y con Jesús, Eucaristía, como ayer lo decía el sacerdote, ¿verdad? Nuestra Madre y Jesús, Eucaristía. No hay otros caminos, o sea, y seguir en la lucha, ¿verdad? Seguir en la lucha solamente. El Señor nos ama tanto que Él nos mira como si fuéramos únicos aquí en el mundo. Pero hay que seguir para trabajar y un día llegar al final de la meta, como dice San Pablo, ¿verdad? Amén. Qué hermoso, qué hermoso. Mira, te cuento, Cecilia, ya para irnos despidiendo, que hay muchas personas que pues están escribiendo y obviamente pidiendo pues intercesión, oración. Y pues no puedo leerlos todos porque primero pues pasan muy rápido y segundo que pues ya mi vista de 42 años pues no me permite leer todo, a pesar de que tengo acá los lentes. Pero algo que sí pues le vamos a decir a todas las personas que están escribiendo sus intenciones, ¿ok? Que pues vamos a estar orando. Cecilia pues va a estar también orando por cada una de las intenciones porque pues Dios conoce el corazón de cada una de las personas que está escribiendo. Y pues Cecilia va a orar y vamos a orar todos por cada una de las intenciones de todos ustedes. Así que no se preocupen que cada intención pues el Señor en su infinita misericordia pues va a escuchar cada una de nuestras oraciones. Queridos hermanos, pues de verdad agradecidos a todos los que están conectados, a los que luego van a ver esto en diferido. Los quiero invitar también mañana a las ocho y media de igual forma. Recuerden siempre colocar allí en su agenda de su celular o pues lo pueden escribir en hojita. De lunes a viernes a las ocho y media tenemos testimonios de conversión, catequesis, formación que nos ayudan a seguir creciendo en la fe. De hecho mañana vamos a tener un testimonio verdaderamente pues impactante donde vamos a conocer la historia de una persona que pues entró obviamente engañada en el mormonismo. Pues esta secta que pues dicen ser cristiana, pero sus fundamentos para nada tienen que ver con el cristianismo. De hecho es una secta que si te pones a estudiarla a profundidad es bastante peligrosa y las cosas que enseñan pueden llevar a las personas inclusive a hacer actos inmoral. Ok, entonces pues esta persona pasó del mormonismo y gracias a los videos del padre Luis Toro a cual le enviamos siempre saludos y bendiciones, pues esta persona regresó a la verdadera iglesia católica. Ok, así que mañana vamos a tener ese testimonio a las ocho y media hora Colombia. No se olviden queridos hermanos de orar por todo el mundo, por lo que está sucediendo en Ecuador, por Nicaragua, que pues bendito sea el señor, pues liberaron a los sacerdotes y a Monseñor Rolando Álvarez, pero bueno, los desterraron de su tierra y obviamente eso no es nada, nada pues bonito, pero por lo menos salieron de los barrotes injustos que estaban y seguimos orando también por mi país, Venezuela, por Colombia, por México, Ecuador, por el fin de las guerras en Ucrania, Rusia, en el Medio Oriente y especialmente pido muchísima oración por la unidad de la iglesia, por el Papa Francisco, porque Dios mío, o sea, todos los días recibo comentarios de personas que se dicen católicas y lo que hacen es ofender al Papa, no lo reconocen y lo que causan más bien es división dentro de la iglesia. Entonces, por favor, mucha oración por el Papa, por la iglesia, por nuestros obispos. De verdad que muchísimas gracias por siempre tener al Papa y a la iglesia en sus oraciones. Muchísimas gracias a DJ Católico también por sus donaciones. Pues mis queridos hermanos, mi Dios me los bendiga. Como siempre digo, los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. ¿Cómo la que le cortó? Bendiciones hermanos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.